12 en 90 AM Radio 13 12 en 90 AM Una gran diferencia Radio 13 Televisión con Pedro Sola, Editorial Yo no soy ustedes amigos de Radio 13, pero yo, Pedro Sola, tengo sentimientos encontrados con una actriz muy famosa que se llama Angelina Jolie. Y tengo sentimientos encontrados porque así como me gusta de actriz, yo hice muchos corajes, porque yo la acuso, de que el matrimonio de Brad Pitt con Jennifer Aniston haya sido quebrado, roto. Yo pensaba que era una pareja para siempre y resultó que no fue así, porque esta mujer se interpuso. Acabo de ir a ver una película, amigos de Radio 13, que se llama Agente Salt. En inglés nada, se llama Salt, que es el apellido de la protagonista que es Angelina Jolie. Yo me acuerdo cuando hizo la película de Tomb Raider, que hizo dos, que me encantó la película porque tiene una, pues una perfecta escenografía, todo lo que ocurría dentro de la película y además ella era genial con todo lo que hacía. Después cuando la vi en Señor y Señora Smith, que fue donde se enamoró de Brad Pitt y le robó el marido a Jennifer Aniston, que es una de mis actrices favoritas, ahí fue donde ya la odié. Pero acabo de ver esta película, amigos de Radio 13, tienen que ir a verla porque ella está, no nada más es una buena actriz, si no es una atleta. Yo vi seguramente que algunas de las escenas se las hacía un doble o un stunt, como se llaman ahora. Pero ella, no cabe duda que debe de hacer tanto ejercicio. Y además ha tenido cosas muy padres, Angelina Jolie ha adoptado varios niños, tiene unos de ella. En fin, el caso es que creo que viajan por todo el mundo con seis u ocho niños, ella y Brad Pitt, cosa que habla bien de ella y que además hace campañas para la gente que tiene el VIH que está contagiada, esa gente en África que tiene tantos problemas. Un poco la comparo yo en ese sentido del bienestar que trata por los pobres con la princesa Diana de Gales, la que se nos murió también, que dicen por ahí que la mandaron matar. Pero amigos, ¿quieren ver una buena película? Una película de acción, vayan a ver El Agente Salt, porque seguro que lo van a disfrutar.